amigos qué tal bienvenidos a su canal de antonio lee blogs una vez más aquí nos tienes con un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer un vídeo respecto a lo de alexa pero ahora es alexa auto y bueno de hecho así así es como lo conocemos cuando realmente es si tú vas a comprar más bien este dispositivo tienes que comprarlo como hecho auto ok ya estamos aquí bueno ese es el dispositivo de alexa este es el soporte o la base que viene con un imán para que tú pongas este pongas alexa ese es el cable usb obviamente este carro tiene bluetooth pero en caso de que tú no tuvieras bluetooth pues ese es el cable auxiliar ok vamos a empezar a conectar bueno amigos ahora vamos a poner lo que viene siendo la base del este o el soporte de de alexa ok lo ponemos aquí en la rejilla ok aquí entonces ahí lo vamos a atorar y bueno este es alexa como les comentaba esto tiene imán entonces no hay problema que llegar si lo pones ok ahora es bien importante por ejemplo este vamos a conectarlo al cable usb ok bueno como puedes ver las entradas son totalmente diferentes aquí está alexa y bueno aquí vamos es donde vamos a meter este cablecito ya metí este cablecito aquí a ver una vez más metemos este cablecito aquí obviamente luego luego se ve la entrada no cuesta como que un poquito de trabajo como les digo lo ponemos aquí y ahora lo ponemos aquí estamos con alexa ahora vamos a decirle alexa prende música del grupo elefante en spotify si alexa alexa apaga la música mejor ok ahí ustedes amigos le van a pedir la música que quieren alexa a ver alexa donde hay gasolinería cerca de aquí no lo sé alexa gasolinería ahora le vamos a decir alexa que nos ayude a buscar gasolinerías ok alexa buscar gasolinerías aquí hay algunas gasolineras 1 ahorra combustible 2 plin y green cdmx 3 pmex en avenida 5 de mayo y 4 pmex en avenida santa lucía alexa alexa pon música del grupo maná en spotify this is man en spotify si alexa alexa a favor de apagar la música alexa cuánto tiempo hago de aquí a la casa todavía no conozco esa ubicación por cierto puedes agregar tus propias ubicaciones en la app de alexa en tu teléfono alexa que tanto recomiendas el dispositivo de alexa para que la gente alexa llamar a tío toño a qué contacto o dispositivo quieres llamar al celular de tío antonio tío toño qué contacto tío toño tío toño o antonio morales de tío toño te refieres al número de alexa que que me marque a mi número en este caso este este es el teléfono de mi sobrino bueno es decirle su cargo a mi sobrino y de aquí vamos a hacer que este que me marque a mi número ok ok alexa llamar tío toño estoy llamando al número de celular de tío toño ahora lo que vamos a hacer es pedirle a alexa que le llame a mi sobrina y bueno a ver alexa llamar a irma ortega no lo sé pero activaste a amazon llama a santa quieres abrirla no alexa cancelar vamos a llamarla a mi sobrina irma a ver alexa llamar a irma ortega te estoy llamando al número de celular de irma ortega aquí amigos ya está ya estoy llamando a mi sobrina irma a ver si contesta a ver si te la me da chance de saludarla no a ver bueno bueno cómo estás bien y tú muy bien si sabes quién habla quién cómo estás firma qué bueno me da mucho gusto es que estamos haciendo una prueba aquí de alexa irma entonces nos ocurrió llamarte a ti como ves o sea que tu voz tu voz va a salir en youtube no falta que me quieras cobrar regalías bueno luego platicamos bien va irma cuídate mucho salúdame a tu mamá sale gracias bye algo bien importante que se me estaba olvidando comentarles es que este dispositivo de alexa auto o hecho auto como les había comentado es que este dispositivo todavía no está en mexico entonces tú lo tendrías que comprar en este mercadolibre y tienes que emigrar una cuenta a estados a eeuu entonces eso es bien importante para que ustedes también ya vayan viendo cómo hacerlo pero como te digo es importante que lo compres en mercadolibre ok bueno ya este ya más o menos les explique lo del dispositivo de alexa esa era la idea de también este hacer un nuevo vídeo y tener bueno este contenido que creo que para todos nosotros es importante no ahora sí que recuerden que este dispositivo todavía no está en mexico hay que comprarlo por medio de mercadolibre ok pero bueno también este quiero darles las gracias por haber aguantado este vídeo estos minutos y también al mismo tiempo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de antonio livlogs posteriormente vamos a hacer un vídeo de este de bueno para para aprender a este a manejar el dron que yo la verdad yo en lo particular no lo sé manejar por eso es que no hemos hecho tomas así con el dron pero ya muy pronto lo vamos a hacer yo quería hacerlo en Puerto Vallarta pero no es fácil porque el que tú manejes un dron es como si aprendieras a manejar un carro no por ejemplo metes la primera segunda tercera cuarta no es fácil entonces bajan de cuarta que voy empezando con la primera y lo mismo es con el dron entonces ojalá y de verdad les haya gustado este canal perdón les haya gustado este vídeo y ahora sí nos despedimos cuídense mucho que dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo hasta pronto un abrazo hasta pronto